A mí me gusta el huerto porque he tenido huerto muchísimos años y aparte porque a mí me viene muy bien porque yo he tenido infarto, el moverme, todo es un beneficio para mí. Me gusta ver cómo lo siembro, cómo luego nacen las plantas, cómo echar la flor, cómo ves saliendo el tomate o el pepino, y vas diciendo, joder, es lo que hemos puesto aquí, ¡qué bonito! Esos son hierbabuena, aquello es limonero. Pues la idea surgió un buen día, que alguien dijo en la sala del café que si podíamos plantar unos tomates en este terreno de aquí, que antes no era lo que es ahora. Y yo había puesto antes, había plantado unos tomatitos y unas cosas, pero casi medio en broma. Y bueno, y entonces cuando fue la cosa en serio, pues dijeron, sí, pero vamos a hacerlo para los pacientes del centro, una terapia, ¿sabes? Nos gustó la idea de que los pacientes pudieran plantar cosas, así que con este planteamiento lo que hicimos fue empezar a pedir los permisos y luego una vez que los conseguimos, pues necesitábamos un poco de financiación para las maderas, para todos los tubos de riego y ese dinero lo conseguimos a través de Salud Pública, que tenían un proyecto que podía cuadrar con este y entonces les gustó la idea. Pues empezó a poner un cartel de, como en broma, de busca y captura, pues con gente con 65 años y bueno, pues empezó a apuntarse la gente. Yo empecé a hablar con ellos. Vine con este amigo que hay ahí, el de la barba, que venía al médico y vimos el cartel expuesto ahora hace dos años. Vimos el cartel y nos apuntamos y luego después ya me llamaron para venir aquí. Llegué aquí porque soy paciente del centro y pedí información en el mostrador y bueno, pues me dijeron que me podía apuntar de voluntaria. Yo me apunté y ya lo daba por perdido, pero al año y pico me llamaron y me lo comentaron, oye, que ahora es el momento de escoger personal. Y nos presentamos aquí, pues más de 30. Y ahora se echa el compó y después ya se mueve otro vez la tierra porque se mete un poco. Yo no había hecho nunca nada de esto, ya te digo, un poquito, me acordaba de mis padres de un pueblecito de Burgos y entonces me mandaron a formar a retiro. Hice todos los cursos, habidos por haber, y lo que veis aquí, toda la madera reciclada de todo lo que hay en Madrid de los bancos. Y entonces, bueno, pues a par de darle la vara o les caí bien y tal, pues me fueron dando lo que estáis viendo. Y es muy bonito, lo hemos dejado así, ni sin barnizar, sin pintar, ni nada. Dos centímetros ahí, hay que hacer dos más. Dos más, dos más. Nos costó casi un año organizarla, porque no creas que esto ha caído del cielo, todo esto. Primero tuvimos que hacer el encofrado este. Empezamos primero con ocho bancales, eran cuatro de superficie, que cuatro de superficie son en tierra, y los otros cuatro elevados. Entonces nos dimos cuenta ese año que para la gente mayor es más importante subirles elevados, que no van a sacarse ni tal. Hace dos años había este cajón, este, ese y ese, pero más pequeño. Entonces, todo lo demás lo hemos hecho nosotros, esto lo hemos agrandado más, los desmontamos y volvimos a montarlos nosotros otra vez. Luego la tierra, a unos amiguetes que yo conocía, me trajeron dos camiones grandes de tierra, los echamos ahí abajo. Y desde ahí con carretilla, ahí al muro, y con un maquinillo lo hemos ido subiendo. Y nos hemos tirado un montón, que llevamos aquí caminos de dos años o una media de cinco horas. Aquí ha habido que trabajar y esforzarse muchísimo. Ahora ya es más que otra cosa mantenimiento y cultivar, aunque hay trabajos fuertes como esto, y algunas cosas más que se están haciendo, pero ya es mucho más llevadero. A ver, a sacar los clavos ya, que tienes que quitar el sombrero de aquí ya. Aquí vengo los ratos libres y muy bien, o sea, la verdad es que estoy contenta. Pues es beneficiario para la salud, yo creo que una cosa que te gusta es beneficiario para la salud. Y solamente trabajamos cuatro, ¿sabes? Trajimos toda la madrugada. Pero más no trabaja, de Murcia. Yo que soy de Toledo, yo trabajo más que un tonto. Esto es para los bichos, para que vengan las avispas, vengan los insectos. Allí, por ejemplo, hay una planta de pimiento que pican. ¿Por qué? Porque ha venido una avispa, ha picado y ha venido y ha pronulizado y pica. Nosotros esperábamos que fuera bueno para los pacientes porque hicieran algo de ejercicio y porque compartieran experiencias entre ellos. Pero lo que más nos sorprendió es que al tener la cosecha tan grande, no solo pasó eso, sino es que se comieron el huerto y al comerse el huerto cambiaron de alimentación. Que es justo lo que más nos cuesta con los pacientes que les prescribimos que hagan una dieta. Tenemos que comer judías blancas, verdes, tomates, pepinos, todo lo que se quería a la huerta. Mira, el otro día me comí yo unos pimientos fritos, de esos, que cogimos de ahí, y estaban sin sal ni nada, porque dice mi mujer que sal es muy malo. Yo he perdido un kilo, porque no es lo mismo, venía aquí, que por ejemplo, cuando iba, que andaba y luego me iba al centro de mayores a jugar a las cartas o a mirar y eso, entonces no te mueves. Nos dimos cuenta de que teníamos un centro con pacientes, teníamos la herramienta terapéutica, lo podíamos juntar las dos cosas para hacer un ensayo clínico, y es que claro, de eso sí que nos buscamos y no hay nada hecho en el mundo. Y lo articulamos el ensayo clínico en una parte que es de ejercicio, que será parte del huerto, y también vamos a hacer paseos saludables con ellos una vez a la semana, y la idea es que, aparte de que hagan ejercicio en ese rato, se conozcan entre ellos y queden ellos mismos a pasear. La parte de alimentación, pues van a cultivar un huerto y los productos que salgan del huerto les van a ayudar a incorporar esos alimentos a su dieta. Tenemos previsto también hacer concursos de cocina con productos del huerto y ya hemos hecho una primera convocatoria a la receta más rica y saludable. Y luego unas charlas, lo que vamos a hacer es preguntarles por qué tipo de cosas son las que les funcionan para el tema del día, qué dificultades tienen en cuanto a eso, y que ellos hablen entre ellos. Y el que esté de los profesionales sanitarios haciendo de docente, recoja esa información y se la devuelva mejorada en los aspectos que haya que mejorar y reforzada en las cosas que ya están haciendo bien para que las sigan haciendo más. Como todo tratamiento, hay que demostrar que funciona. Por eso hemos diseñado un ensayo clínico y lo que vamos a hacer es medir todas estas cosas. Todos esos parámetros los vamos a comparar antes y después. Y esta actividad les ha venido yo muy bien, pero aparte de eso es que hemos hecho una familia, ¿sabes? Pues tanto hombres como mujeres, pues luego hay un día que quedan ellos y hacen o vienen una merienda o hacen un almuerzo, charlan, están trabajando a gusto, están casi en contacto con la naturaleza. Aunque estamos metidos aquí, entre los edificios y tal, pero ya lo veis que hay luz y está muy bien. Es una cosa que desconecta, que relaja, y bueno, siempre hablas con gente. Si lo más bonito de esto es el compañerismo, porque la verdad es que alguna pequeña discusión sin importancia, pero a fin de cuentas éramos treinta y tantos y quedamos cinco, cinco, seis, el resto, el resto unos por unos problemas, otros por otros no pueden venir. ¿Veis? Ya esos treinta y tantos que venimos aquí, pues como somos ya amigos, entre todos. Si no, ya te digo, no los conoceríamos. Si tú te pones en la comarca de Jumilla, que es más pequeña y tiene mejores vinos que este Jumilla-La Mancha. De eso nada, de eso nada. Pues bueno, estoy de acuerdo contigo. Métete en internet y mira. En internet puedo decirlo con mi pueblo y pregunta a ver dónde está el mejor vino.